Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy aprovechamos esta tarde maravillosa para venir a premiar muchísimas fidelidades porque hoy creo que todo marcha bien. Así que siento que hoy no van a haber infieles. Así que a lo mejor este capítulo sea muy divertido, pero quédense a verlo. Amigos, ustedes sí son pareja, ¿no? ¿Cómo se llaman, amigos? Yo me llamo Karime. Karime, ¿y tú? Pablo. Karime y Pablo. ¿Y cuánto tiempo llaman juntos, amigos? Como un año y medio. Año y medio. ¡Adiós, dos! ¡Ande! O sea, que ese medio año que él no está contando probablemente te fue infiel. No, no. Es que ¿sabes qué dicen? Que una se enamora primero y los hombres se enamoran después. Entonces, a lo mejor ese medio año tú estabas enamorada y él no, amiga. ¿Sí? Pues no, te está preguntando a ti, yo no sé. Pues tú dime, ¿ese medio año estabas enamorado? Sí, enamorado. Ok, entonces, amigos, ¿qué les parece si les ofrezco dinero para que sigan disfrutando su tarde mágica? ¿Sí? Va. ¿Qué les parece si les muere un poquito de pie? Les voy a ofrecer 100 pesos por cada aplicación que me dejen revisar en su teléfono. Bueno, Karime, me gustaría comenzar contigo. Ok, muy bien, nos encontramos aquí con Pablo, que no es Escobar, no piensen mal, todo tranqui. Y bueno, Karime, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Tienen calor? Sí. Porque ahorita que llegamos él tenía chamarra y ahorita ya se me encuero, ¿no? Me dio calabara, me dio calabara. Me gustó nervioso. Ok, Karime, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes. ¿Qué quieres ver primero, Messenger o WhatsApp? No, yo haz lo que sea. Va, Messenger. Ok. Bichito. Yo soy. ¿Sí? ¿Es un bicho o un insecto del mar? Es que así le dicen, bicho. ¿Por qué? Por chaparrito, antes tomo chaparrito. Gilberto. Uy, te habla y te habla y no le contestas. Este de la moto, ¿quién es? No sé. ¿Alguien la mandó? Sí, alguien la mandó de ella. ¿Quién es Rula? Uy, yo sé que un montón te hablan, pero pues bueno, no les contestas. ¿Jona? O Yona. Es mi amigo. Me dices, hey, Karime, vamos a cenar con Tania, ¿quieres ir? Y ya te digo que sí, pero le dices a mi mamá. Era para salirme, pero que mi mamá no supiera. Ah, ¿y ya te cachó tu mamá? Sí, pues sí, ya. Ah, o sea que te ibas a escapar con el Pablo. No, con él. ¿Y tú sabías? Descarada todavía, ¿verdad? No, pero es un amigo, es un amigo, nada que ver. ¿Sí lo conoces? Está re feo, no hay pedo. ¿Pero qué va a estar haciendo abajo de la cama? Ay, no sé, es que ya hace mucho esa conversación. 2018 de mayo, ¿y cuánto llevan? Dos años. Ah, entonces se aplica. Pues a veces de lo de Lalo ya me pertenece. A una vez más o menos. No, yo sí sé de qué. ¿Sí? Todo bien, sí. Bueno, aquí hay un montón de mensajes de chicos que te hablan, pero bueno, tú no les contestas. Entonces, cuando puedes bebé, cuando quieras bebé, te dice Danitza. ¿Quién es Danitza? Es una amiga. Ok, ¿200 por fotos? Sí. Ok, vamos a ver qué escondes en las fotos. Ahí donde salga yo, encarado. Le voy a hacer zoom y le voy a mostrar a la cámara. No, no es cierto, amigo, va a ser nos enseñar. ¿Son ustedes? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Este quién es? Él. ¿Y este quién es? Un amigo de la prepa. Muy juntitos, ¿no? No, no soy yo, es mi hermana. Ah, ok. Estas fotos en bikini, ¿quién se las mandaste? Ay, a nadie. ¿Te jura? Sí, seguro. ¿Puedo confiar en ti? ¿Y aquí estás volando con tu amiga? Sí. ¿Cómo se llama esa amiga? Jessica. ¿Y cómo te cae, Jessica? Bien. ¿Qué es esto? Soy yo. Es que yo veo piel y me trastorno. Ok, con amigas. Cero eliminado, muy bien. ¿Fotos de secuencia, ¿esos no ustedes? Sí. Estas fotos enseñando a las chichurrias. ¿A qué te las mandaste? A nadie. ¿A mí? ¿A ti? Pero sin eso. No es cierto. Muy bien. No hay nada. 300 por WhatsApp. Sí. Amiga, este ya te fue infiel, ¿verdad? Ya estoy leyendo aquí. O sea que ustedes ya terminaron. Ya son buen. Sí, ya son buen. Terminamos, pero... Era nada. ¿Y cómo te convenció para volver, amiga? Era, era que fueron chismes. Después se enteró que andan al cielo. Por eso nos volvimos. O eso es lo que tú quieres que ella crea. No, no, no. ¿Quién es Ricky? Es mi primo. ¿Por qué no? ¡Estaba soñando con Ricky! No, es mi primo, ¿verdad? Sí, es su primo. Sí. ¿Quién es este del que te tiene tan abrazada, amiga? Ay, no sé. Es que estábamos en la fiesta de mi amiga y esta otra es mi amiga y me jaló para la foto, pero no la conozco. Ok, bueno, así que todo bien. ¿Paola? Mi amiga. ¿Por qué le mandas fotos de hombres en cuadritos? Es que me las mandaron, pero yo se las mandé a ella porque yo no las quería. Ok, dice, amiga, te mando eso porque luego si las ve, se va a enojar y pues no quiero problemas después. ¿Cómo se pone? Y le manda la foto del buenote, ¿no? Y la amiga le dice, a ver, me urge te aco de ojo. Está buenísimo, neto, te está tirando el pedo. Y ella, sí, güey, pero pues nada que ver. Ella, güey. Y ella, pues sí, está guapo y todo, pero tú sabes que siempre fiel a mi bichito. Muy bien, amiga. Ay, amiga, nada que ver, le dice a la Paola. Ya, déjate, mando otra. Y ya está más abajo. Mira. Y al bicho no le llegan ni a los talones a estos hombresotes. Ay, me he dicho gorda. ¿Cómo te cae la Paola? Está gorda. Está gorda y fea, sí. Paola, ¿por qué eres así, Paola? No sos cachonda. Y luego, ya la neta, se pasan. Ja, ja. ¿Se pasan? ¿Cómo que se pasan? ¿De buenos o qué? No, de que me manden fotos. ¿Por qué? Y luego la Paola dice, ya tengo un catálogo de doctores sexys por todas las que me mandas. ¿Doctores sexys? ¿Por qué doctores? Porque son doctores. Es que yo trabajo en el hospital. Y luego la Paola dice, si yo fuera tú, ya me habría comido más de uno. Pues sí, amiga, pero a ti no te las mandan. ¿No? Confórmate. Pues ella sí se los come. Y luego dice, ándale, tu novio ni se va a enterar. Y luego ella dice, pues nomás dejo que me las manden para mandártelas a ti. Y luego, ay, amiga, que están tus renes, te falta disfrutar más la vida, no te pierdes un intento. Amiga, te las mando a ti porque yo no quiero, yo no quiero tener problemas con mi novio. Luis Residente. Ándale. Ya salieron los doctores. ¿A qué hora tienes tu break? Vamos a comer como a las 4 más o menos. ¿Qué te gusta comer, preciosa de todo? O sea, que te vas a comer con ellos. No. No, de hecho, nunca me fui a comer con ellos. ¿Y por qué le dices que a las 4? Pues porque me preguntó, pero pues no. Dice, pero debes tener alguna comida favorita, ¿no? Con ese cuerpazo seguro comes puras ensaladas. Y aún, pues la verdad, todo me gusta. De hecho, las ensaladas es lo que menos como. Siento que no es comida, jaja. Y él, ay, sí ayudan. Mira, le mando una foto de sus cuadritos. Yo creo que yo estoy flaco. ¿Ya agarras besos o qué? Ay, no. De tener bien chiquitas sus bellas. Y luego ella dice, jaja, ¿eres tú? Y él, sí, con el uniforme casi no se nota, pero si quieres puedes verlos en vivo. Y ahí te cambia el tema. Y le dice, ¿vas al gym, verdad? Jaja, casi no. Y luego él le dice, sí, aunque ahorita con la chamba ya casi no he podido, pero qué tal si vamos juntos. Guiño. Y ella, sí me quiero meter, solo que casi no tengo tiempo porque estoy en las mañanas y pues ya a veces en la tarde voy a ir a la clínica. Cuando llego a mi casa a hacer tareas y el fin de semana solo con mi novio. Muy bien. Luisea, pero tu novio juega fútbol, ¿no? Qué hueva, ¿no? Y ella, sí, juega fútbol. Pues está padre, pero no se pone las pilas en nada, ni en eso, ni en el estudio, ni en el trabajo. No, pues ayúdame. Ay, amiga, ¿por qué hablas así de tu novio? No, pues no es nada malo. No, tú. No. Pero o sea, al residente, ¿qué le interesa? Y aparte, tipa, ¿qué le dices? Que no me pongo las pilas, se sabe que le importa o qué. ¿Quién es? Cent Ramírez. Es mi amiga. Hola, sí, te sigo en la prepa, hay que vernos en la plaza. Ok, sí. Bueno, parece que todo bien. Aquí está tu celular. Hacemos entrega de sus 300 pesotes. Ok, Pablo, entonces ahora sí te aprezco 100 pesos por tu messenger. Tu WhatsApp. Porque ya te vi la cara de mi. ¿No te confiasas a mí o qué? Sí, pero pues a mí ya me revisaron, basta. Ok. ¿Quién es Moni? Mi tía. Mónica, márcame. ¿Y por qué le dices Mónica? Es que es mía y de mi mamá, también no usa mi celular. Número sin registrar. Ey, Pame, ¿nos podemos ir contigo o en qué se irán? Mi prima. ¿Por qué la tienes registrada? Es que tiene otro número de teléfono. Para llamar es uno, es el que tengo y en WhatsApp es otro. ¿Por qué te llegó un mensaje y te dice salte, güey? ¿Quién mandó el mensaje? ¿Él es infiel o qué? Llegó un mensaje que le dice salte, güey. ¿Quién me dijo? Jesús. Sabe, no lo conozco. ¡Jesús! ¿Quién es Jesús? ¿No lo reconoces? Yo no lo conozco. Ay, ¿no lo conoces? Si tienes conversación con él. Pero, ¿sabes cuándo? Como en 2013. Y ahorita te dijo salte, güey. No, me está ayudando, yo creo. Ay. ¿Me está ayudando? Bueno, en fin. Yo estaba en WhatsApp. ¿Pau? Mi hermana. Ok. Le dices, ¿qué onda con tu foto de Instagram? ¿Ya la viste? Y así, ¿no te gustó o qué? Y te dice, pues, es que, ok. ¿Quién es Cassandra? ¿Quién es Cassandra? Una amiga. Una amiga de la secundaria. ¿Por qué la risita? ¿Eh? ¿Por qué la risita? Nomás, me da risa a lo que pone. Hola, baby. Hola, me encanta tu foto, papi. Taja, gracias. ¿Cómo estás? Pensando en ti, me encontré una de tus fotos que nos tomamos cuando nos conocimos y no querías tomar y te pusiste súper jarra. Y luego ni te acordabas de mí, pero aquí va un recordatorio. A ver, emoji con corazones. También he pensado en ti. ¿Has pensado en ella? No, estaba bromeando. ¿Qué estabas bromeando? Diciéndole que pensaste en ella. Sí. Y luego te manda algo que fue eliminado. Le dice, ay, es que me da pena. Ya estoy en mi cama. No importa, quiero verte. Y le mandas un corazón. Y la suripanta le manda una foto para acá, pero se le ve toda la cola. ¿Está como corosa? ¿Quién es? Ella me la mandó. ¿Y por qué te dice? No sé, no me acuerdo. Estaba hoy un pedo ese día. ¿Y por qué te dice? ¿Te acuerdas, verdad? ¿De qué? O sea, que ya te lo comiste. No. ¿Y de qué te acuerdas? Y le dice, pélame, Ash. Y tú, claro que sí, corazón. Es que estoy con mi novia. Estabas conmigo cuando le estabas contestando. Le dije que estaba contigo para... No te estés riendo, eh. No te estés riendo. Le dije que estaba contigo para que ya no me hablara. Y luego mando una foto de todo su cuerpo. Qué asco, bien gorda. Bueno, tendré que mandar mis fotos a alguien que me atienda, le dice la suripanta. Adiós. Para que sepas de lo que te perdiste. Y él, no, ya te quiero tener todo eso para mí. ¿Eso qué? Está bromeando. ¿En qué estabas bromeando? En lo que le digo. ¿En qué ya quieres tener todo eso para ti? Sí, hace como... O sea, ella es tu ex. ¿Eh? ¿Es tu ex? No. Chats Archivados 1. ¿Quién es Itzel? Es una niña que va a verme a jugar fútbol a veces. ¿Tú la vas a ver jugar fútbol, amiga? No, ella no va nunca. Pues es que estoy ocupada y pues casi no puedo. ¿Trabajando? Sí. Hola, guapo. Hola. Todo esto con emojis de corazón, como puedes ver, ¿no? Te vi jugar el otro día. Juegas súper bien. ¿En serio? El sábado juego de nuevo, corazón. Se me hizo muy injusto, dice ella, cuando te sacaron en el segundo tiempo. Estabas jugando muy bien. ¿En serio? ¿A qué hora? Él, ya sé, últimamente he tenido problemas con el entrenador a las 12. Ella, con razón, te he visto medio triste. ¿Para qué te animes? Y le mando un besito. Ay, qué linda. Y luego él le dice, mejor el sábado ve a verme y dámelos. ¿Eso qué? No más. Ella dice, me da pena. Y tú, ándale, carita triste. O dame otra cosa. Y le mando un corazón. Y ella, ¿qué cosa? A Changuito también nos da los ojos. Él, tú dime. Y luego ella, pues tú ahora me dices. Y él, pues el sábado vemos, ¿no? Tengo casa sola. Ah, ¿le dices que tienes casa sola? Sí. Es que era... ¿Por qué? Porque me iba a ir a ver jugar y de ahí vamos a ir a un mandado. ¿A dónde? ¿Has mandado a qué? Ahí dice. Y luego él dice, jaja, vas muy rápido. Déjame pensarlo, pero suena interesante. Y él, pues si quieres me avisas, ¿va? Uy, la otra muy digna. Y le mando una foto de su trasero, ¿no? Así, toda, así. Con cara y todo. Sí, por mientras tendrás que conformarte con esta foto. Y tú, ¿preferiría verlo en persona? Ah, no me digas. No manches, mucho neta. No manches. Pues seguía me la está mandando. Yo te hago. Pero tú le estás diciendo que prefieres verlo en persona. No manches, pero nunca la vi. No la he visto, no la he visto. Qué asco. Le dice, sí. El sábado metes... Si el sábado metes tres goles, podrás verlo y comértelo si gustas. Pues, ¿a qué te agarras? ¿A pura mugrosa en acá? No la agarro, no la he visto. Y luego él dice, y sí, y solo si meto tres y no, no. Y él ya veremos por el momento, esa es la condición. Y él jugaré súper bien entonces. ¿Es ok? No, pero no, es cierto, no es broma. Nayeli. ¿Quién es Nayeli? No, así ya, mejor. No, así nada, a ver. ¿A qué hora es tu partido? A las 11 y estaré. ¿Irá tu novia? No, ella estará trabajando, por eso nunca puede verme. Qué mal plan, yo sí te voy a apoyar. Me gusta mucho cómo juegas, eres muy guapo con tu informe. Gracias, y él en serio que sí, muchas veces fue así conmigo, siempre estaré para apoyarte, que cumplas tus sueños. ¿Por qué qué te dice? Creo que te apoyaba, él le dice que no la apoyas, que no se gusta el fútbol. Él dice que qué lindo es, que si llega a meter con él, se lo dedica. Él le dice, siempre he querido que fuera mi novia para dedicárselos, pero nunca puede. No va, no va. Y luego la suripanta de la Nayeli le dice, yo podría ser tu novia. A mí me gusta mucho apoyarte. Y él, ahorita no tengo, tengo mi novia, pero pues ya que no me apoya y tú haces lo que ya no. ¿Y Eli, no te gustaría tener una novia que te apoye? O es porque soy muy fea, le dice. Y la verdad, estás muy bonita y tienes muy buen cuerpo. Ay, como los doctores que te mandan fotos que tienen buen cuerpo. Pero yo no les contesté nada, yo no les dije que tenían buen cuerpo y que nos viéramos, ¿verdad? Y luego él le dice, y si me apoyas bastante, estaría chido que tú fueras mi novia. Ella, ¿en serio? Pues yo encantada, me excitan mucho los hombres futbolistas. Tú y yo jugando fútbol, piénsalo. Tú lo mandaste. ¿Quién lo mandó? No, no. No te estés riendo, no te estés riendo. Un amigo lo agarró. Y luego dice, ya quiero un novio que me dedique a miembros de fútbol. Y tú haciendo otras cosas también. Ella, acepto, ¿qué cosas? El sábado saliendo partido, tengo casa sola. O sea, que a todo mundo se enteró que tenías casa sola. ¿Quién cae y quién va a tu casa? Va a hacer una fiesta. Y luego él le dice, llego muy cansado y quisiera que me ayudas a relajarme. Y luego le mando una foto de sus chichotas y sus caderotas y sus... Ella me mandó, no sé. O sea, hasta siento que es un señor esto. Porque esto... Ve, qué asco. Y luego dice, ¿cuántos goles quieres meter aquí? Le dice. Y tú estás hablando en serio. Y luego le mando una foto sin bra, amiga. ¿Quién es? ¿Cómo que sabe? O quieres unos penalti. Y tú, qué bonito cuerpo. Yo quisiera meter muchos goles. Y se puede jugar musila y vuelta. Ella se te regaló unos penales, te dejo meterla por cualquier portería. ¿Qué pedo con esa? Pues ella me está diciendo. ¿Y tú la estás siguiendo? El de sí porque le dice, me gusta mucho meter goles de cabeza. Ya, perfecto. De cabecita en el aire, chica. Ven a mi casa el sábado para ver si estás en forma. Mi CR7, no sé qué signifique. Oye, ¿qué te pareció lo que hicimos el fin de semana? O sea, que sí lo hicieron. ¿Qué hicieron el fin de semana? No te estés riendo, no te estés riendo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Que no te estés riendo. No vuelve a jugar. Ah, sí, a verte jugar. Él dice, estuviste increíble, metiste hat-trick. Nunca creí que estuvieras esa potencia en las piernas y tu miembro. ¿Eso qué? Pues ella me está diciendo. O sea, tú le dijiste. Que no le dije nada yo. Que no me toques. Y luego él le dice, tú me hiciste sentir que gané la Champions. Ella, yo sentí que gané la Mundial. Pues cuando quieras podemos repetirlo. No eres un equipo de fútbol, pero vaya copa que tienes tan ricas. ¿Eso qué? O sea, ya, espérate. ¿Y el qué rico? ¿Qué te parece que cada fin de semana repetimos lo mismo? No mames, no me pasas y se lanza, neta, me pasas y se lanza. ¿Eso qué? No, la gente está viendo. ¿Y qué? A mí me vale la gente. O sea, es ridícula, espérate. ¿Mi amor hermoso eres tú? Sí. No mames, bicho. ¿Qué trae? Espérate. ¿Espérate qué? Cálmate, no manches. ¿Eso qué? ¿De qué? ¿Eso qué? Pues nada malo. Ah, no es nada malo. No te estés riendo, no te estés riendo. Cálmate ya. No te estés riendo, no te estés riendo. Zaira, Zaira le dice, me cae súper bien, me encanta cómo te vistes y cómo hueles, qué bonito estás. ¿Quién es eso? Uy, cómo estás, es mi gordo. No te estés riendo, no te voy a pegar, bicho, ya. Cálmate, pues. No me voy a calmar. Yo fui el sábado y no había mucha gente, ahí el fin de los chicos. Dice, bueno, eso dice si nunca vienes, pero a sus otras amigas sí las visitas. O sea, también con esa vida. Sí, ya nos fue un buen. No, ¿y qué? Hace un buen, tenemos dos años, bicho. No me voy a calmar, no me voy a calmar. Ya, ya. Que no me estés tocando. No me voy a tocar, ya. Ya, deja de estarte riendo, deja de estarte riendo. O sea, que con cuántas te acuestas, no estoy entendiendo. Con nadie, con nadie. Con nadie, fue a tu casa, fue a tu casa. Ya, fue a su buen. No, fue a su buen, ¿cuándo fue? Itzel Besito, Breeze, Diablito Morado. Pues con cuántas te acuestas, amigo, eh. Con ninguna. Con ninguna, le dijiste que fuera a tu casa. Y hasta le preguntaste que si le había gustado. Cálmate, pues, cálmate. No, no me voy a calmar, no me voy a calmar. Le dices, chiquis. Esa foto yo no soy. Ya la habías visto. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué le dices, baby? Ay, amigo, no sé, ya, pues, a ver, pero sí tiene un montón de fotos. No, mames, bien, chiquis, no te pases, te la coj***, te la coj***. Sí, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Sí decía, ¿verdad? Sí, dice, ¿qué? Aquí dice que te la... Ahí dice, ahí dice. Que lo quieren hacer otra vez y que perdiste muchos goles, que estabas como en la charla. No, no, es que luego nada. Pues, bueno, aquí está tu celular, amigo. Ya, a ti detrás, a ti detrás. No, yo me los voy a quedar, tú no. No, 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 cálmate, ven, cálmate. Pues, este bicho sí resultó ser un insecto de lo peor, porque de verdad sí, o sea, ni sé qué. ¿Quién te está hablando, Nayeli? Amigo, ¿cómo te sientes después de que descubrimos tu infidelidad? Normal, pero ¿ya qué hago? O sea, ¿pero el sábado sigues teniendo casa sola? No, ya no, ahora era. ¡Oh, hoy! Pero ya no. ¿Y ya no? No. O sea, ¿qué estás diciendo que no te vas a ir con la Nayeli o con la otra o con la otra? Con nadie, ya. ¿Y crees que vaya a querer regresar contigo? No, ve. Pero ya le vas a ser infiel, ¿verdad? Porque yo miré unos mensajes donde ella te perdonó. Sí, ya le vas a ser infiel. ¿Y le volviste a ser infiel? No, eso no era cierto, eso. Bueno. Pues, muchas gracias, amigo. Ni modo. Pues, bueno. Obviamente, ese nivel de desfachatez lo vemos, porque pues, el que sabe que es infiel y quema de caliente por aquí y por allá, a final de cuentas, todos sabemos que la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Entonces, eso ya se veía venir. No sé qué opinen ustedes, voy a esperar a ver si llega otra pareja y si no, pues, bueno. Está llegando más gente, entonces hay que darnos prisa para alcanzar a exponer a muchas parejas. Por lo tanto, ahí hay una que está en el chisme, todo lo que da, tú vete por acá. Perdón, no quise interrumpir el chisme, pero está bueno. A ver, es una amiga tuya y... Era la amiga de una prima. Hace mucho salió un video y era una carrilla o algo así. ¿Aquí? Fue viral, no sé. ¿Quién? A ver, ¿quién? No sé, apenas me estaba contando. Una niña que decía algo como... Hazme reír, sí. Hazle reír a carcajadas o algo así, entonces fue muy viral. Oigan, ¿qué onda? ¿Son pareja? Sí. Ay, las dos así como que sí. No nos ven. Enamorados. Obvio. Mira, qué bonitos ojos. ¿Son tus o son pupilentes? Son míos. Ay, qué padre, ¿no? ¿Eso fue lo que te enamoró de ella? Pues, su buen humor. Todo, todo, todo. Y a ti, amiga, ¿qué te conquistó de él? Es perfecto. Es como un príncipe desde que empezó a conquistarme. Así sus detalles de llevar cartas a la escuela. Fue muy lindo, fue muy lindo. ¿Cuánto llevan dos semanas? Tres días, no. Llevamos seis meses. Medio año. ¿Y piensan en durar el año completo? Sí. Amigos, ¿cómo se llaman? Hany, Hany Tallí. Hany, ¿y tú? Yo, José Ismael. José, muchísimo gusto. Y Hany, pues yo me llamo Lisbeth. Y se preguntarán por qué soy tan metiche. Bueno, porque me encanta el chisme. Entonces traigo dinero para ofrecerle 100 pesos por aplicación. Y en cada aplicación yo le podría demostrar a su pareja que le son fieles. Va. Ok, Hany y José. ¿Qué les parece si nos vamos poquito para acá? Ok, Hany, 100 pesos por tu messenger. Va. Va. Vamos a ver qué escondes. Jonathan, un amigo que conocí hace... Te mandé mensaje por WhatsApp. ¿Por qué te avisa? Porque me pidió que lo agregara. Teníamos mucho tiempo sin vernos. ¿Tenían o tienen? Bueno, teníamos, porque lo vi hace tres semanas, no estoy segura. ¿No sabes cómo lo vi? ¿No lo conoces? No sé de su existencia. Es que es alguien irrelevante, super equis. A ella no se le ocurrió contarte. Oye, vino un amigo a visitarme. ¿No me dijo nada? No, pues equis. O sea, el vato estaba en su rollo, yo en el mío. Y así me dijo, mamá, hay una vieja amiga, no sé qué. Te extraño, quiero platicar. Tiene 16 años, es un niño todo tonto que habla de puras contadas. Se comparten ubicaciones. Sí, fue cuando fue a mi casa. No, pero aquí es otro día. No. ¿Es antes? ¿Cómo no? Sí, es de la misma vez que fue. Solo que me la pidió y luego me la volvió a pedir. Le subí, le subí, le subí. ¿O sea que hablan un montón? No, nada. Mira los fechos, es que vienen aquí. ¿Ramses? Es un fotógrafo de la universidad también. En vacaciones no hablas a los compas. O sea, que antes sí hablaban. Pues es que en los recesos, es el grupito de yonkis con el que me junto y de repente se acerca. Ay, Chuba, ¿cómo están? ¿Y si hablaban, por qué borraste la conversación? No, no, o sea, en persona. Es la primera vez que me escriben. ¿Y por qué le dices galán? ¿Está muy guapo, atractivo? Nada. Puedes ver su foto y comprobarlo tú misma. ¿Qué opinas? ¿Estás guapo o feo? Ok. Está bien. Ok, amiga, puedes seguir hablando con él. ¡Qué malos son, eh! ¿Mariana? Una compañera de la uni. ¿Neto? Compañera de la uni. ¿Tienes el crucigrama? ¡Rólame una foto! Del crucigrama. No, mamacita, dice. ¿Tienes el crucigrama? ¡Rólame una foto o qué? Ya aprovechando, o sea, aprovechando lo del crucigrama. Ah, pues no sé, allá arriba dice algo como que me... Es que ya le pide tareas, ese güey nunca pide tareas. ¿Y por qué le dices perro? Porque, pues, así me llevo los compas. Qué confianzudos. No tienes WhatsApp. O sea que con todo mundo hablas por WhatsApp. No, es que se le perdió... El teléfono a la Yolanda, ¿no? Yolanda es mi maestra. La maestra Yolanda, es de redacción. Ah, entonces no quería el teléfono tangible, quería el número. Hola, baby. ¿Baby? Así nos decimos, es Aquetzali. La niña que está en segundo. ¿Por qué te dice? Después de ella, sé que serán puros chavos. Ah, es que... Me encantó el viernes uno. Estaba con una persona, ella. Me estaba platicando de una relación. Y te dice, un 1-94, blanco, ojos azules. Y tú, ¡guau! Ah, qué hermoso. Sí, ese es su tipo de chavo ideal o algo así. ¿Quién es ella? Una amiga. ¿Y por qué te está abrazando así por la espalda? No me está abrazando, solo se acercó. ¿Por atrás? Sí. Como queriendo reten... Me estaba repegando el camarón, pero... ¿Qué camarón que no tiene? Sí, exactamente. ¿Los hermanos de quién son? De nosotros. Con otra pareja de la escuela. Somos muy open mind, así los cuatro. Oh, ok. Bueno, bueno, entonces, siendo así, ¿qué pasaría si yo le encuentro un mensaje a él hablando con esa chica? Pues no, no. Y se mandan packs. Nah, él no haría eso. No, porque hay una foto aquí besándose. Ah... A ver. A ver. Eso se me interesa. Esas pegadas de las chichis, así que... Esa es mi mamita. Mamá, qué cachona. Señora, controles, ¿sí? ¿Quién es este? Mi mejor amigo. A ese sí lo conoces. ¿Y esta foto tuya enseñándolo piernas, sí? Ah, pues... Llegué de entrenar. ¿Qué? ¿Entrenan juntos? No. ¿Y hay chicos guapos? No. Así, con cuadritos y que de leggings se las nota todo el paquete de disminación. A ver. Pues ese... Sí, hay o no hay. ¡Mérame, amigo! Ah. ¿Ya viste? Muy bien. No sé. No, 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 no. ¿A quién le mandaste esa foto a mí? Ya, pues, no la veas. O sea, fue X. ¿Por qué tienes esa foto? Me la tomé a mí nada más. Ah, ¿no te la mandó a ti? No. Son fotos esas que te tomas así nomás para verte, así como estás, como vas mejorando en el crossfit, porque estaba más gorda que ahorita. Amiga, pero estabas así con una blusa de cuadritos abiertos y le miraban a mí. Pues mándamela. Al rato te la paso. Ok, bueno, el punto es que miré algo en WhatsApp que me voy a tomar el atrevimiento de ir por Mamadón. ¿Quién es Mamadón? Están llegando mensajes. ¿Mamadón? Ah, sí, sí, sí. Es mi coach. ¿Y por qué lo guardas como Mamadón? Porque está mamado, está grandote. Porque le diste. Claro que no, nada que ver, guácala. O sea, está mamado, está grandote, pero X, nada. Oye, entrenamiento doble, te quedarás que ir con Betis. Cualquiera que lea esto pensaría que tú y yo hicimos algo fuerte, ojitos. Me dejaste lisiada el otro día, no me podía mover. De ejercicio, es el coach del crossfit, entonces estuvo muy pesado el entrenamiento y yo estaba muerta, de verdad no me podía mover. ¿Y por qué te dice, quieres que de verdad te duela todo, que estás solterita, verdad? Y le respondí que tengo novio. Y lo amo mucho. Exactamente. Ah, bueno. Y el suripanto cualquiera le dice, ¿qué tiene que tengas novio? No soy celoso. Me gusta compartir el imbécil. Sí, o sea, X conmigo. Te vamos a ir buscando otro crossfit. Claro que sí, preciosa. Ponte tus mallitas que tanto me gustan. Te para más ese durazo. Nunca me había hablado así antes, te lo juro. No sé qué tienes, pero... Ah, entonces, ¿por qué la conversación...? ¿Qué le contestaste? Es demasiado... ¿Por qué te dice esas cosas? Bueno. Qué confianzudo. Así es el tipo. A ver, oye, ya que me diga, a ver. No, X. ¿Quién es pendejo fab? Es mi compañero con el que voy al crossfit. ¿A qué hora entrenamos hoy, morrilla? 7.30, ¿no? Porque ahora tengo que hacer una tarea. Ahora sí le damos con todo. ¿A qué le van a dar con todo? Al ejercicio. Oye, se hablan medio raro, ¿no? Oye, no vas a faltar. Ya sabes que me voy a decir solo. Sí, voy a ir, cabrón. Ya sabes que sí. No quedó mal, no, dale. Te lavas la boca. Porque sabe que hayas chupado. Te olió la boca bien. Feo. Mamado, sí, cabrón. ¿A quién se la mamaste? Ya confías. Jaja, te digo, ¿a quién se la quiero mamar? A ti, morra. ¿A ti? Está tonto. O sea, X. Ah, o sea, X. Si yo también tengo un chato así, pues X. O sea, así juega el güey. Así me llevo con él. Así me llevo con varias personas. Tú sabes que soy como llevada, como ruda. Así como no pasa nada, X y así. Pero no manches. Ya déjale ver tanto porno que das pena. ¿Cómo sabes que ve porno? Por las cosas que dice. Está todo calenturiento por andar molestando. ¿Quién es Valerie? Valerie, mi mejor amiga. ¿Y por qué la tienes con un fuego? Porque es amante del fuego. A todo le pone fuego y... Te amo, Valerie. Sí me la diste y le mandas caritas llorando. Soy muy cursi con ella. Muy, muy cursi. Muy, muy cursi. Edgar, lengüita, berenjén. ¿Quién es? Es un compañero de... Es el mejor amigo de Aquetzali, que es la otra del otro chat. ¿Te manda fotos de su espalda? Sí. Según él son sus packs. Pero o sea que te manda packs. Es que fue como... Mira cómo me pongo porque soy pasivo. Y yo de... Ah, bueno. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Que es fiel o que no? Sí, es el que me va a hacer. Yo creo que sí, lo va a creer. ¿Y lo del entrenador? ¿No es raro que haya borrado mensajes? Pues ni tan X, eh. Yo también voy a hacer muchos chats de X, eh. No, no. Ok. Josecito, Ismaelito, 100 pesos por tu messengersito. Va. Y sí, qué bueno que ya te toca porque cuando la viste entrar, luego, luego no soltabas el teléfono. Ok. Ok, entonces voy a empezar por las fotos, 100 pesos. Aquí vamos a descubrir más rápido quién es este. ¿Quién es él? Ah, o sea, el hermano de su amiga. ¿Ella? Su hermano. ¿Por qué te mandan fotos? ¿Por qué tienes fotos de ellas? Ah, no, es que agarró mi celular y se metió al baño a tomarse fotos. ¿Cuándo fueron de compras? ¿Qué dice? ¿Enero 11? ¿Fue la graduación? ¿Contigo también va de compras? Pues no, porque trabaja todo el tiempo. O sea, bueno, ese día pedí permiso, pero... Pues esto fue a las 7 de la tarde. Ah, pediste permiso para salir con ella. No, es que fue la graduación de su hermano y pues ella estaba ahí también. Ah, o sea que tu familia y su familia ya se conocen, ya... Ya saben cómo van a ser sus hijos y todo, ¿no? Es como... No, no tanto sí, pues, pero... ¿Pero sí? Pero no. O sea, pediste tiempo y a mí me cancelaste ayer nuestra salida porque según eso tenías mucho trabajo. Pues ayer sí tenías mucho trabajo. Pues sí, amiga, porque se salió temprano y todo lo que no hice lo tiene que hacer en vez de verte a mí. Es más importante, tienes razón. No, ya sé, tú sabes... ¿Tienes ella? ¿Y por qué tan coquetos los dos? Ah, ella es una amiga del salón. Es muy parecida a la foto que te tomaste con ella hace ratito, ¿no? La vi en su teléfono. Pues sí, pero hay no, nada que... No, eso... Ella es X del salón. ¿Quién es ella? ¿Por qué le tomas fotos tan sexy? La misma chava de la otra foto. ¿Por qué tienes tantas fotos de ella? Pues porque siempre tomamos fotos a lo menso. O sea, ella está así súper sexy en el sillón y tú le tomas... Y tú le tomas fotos. No, pues ya sabes, ¿no? Estás tomando y pues... La que sea... Solamente hay otra donde ella está subiendo. Sí, le encanta subir la pierna. Ay, esa sí que... Ah, es otra. No, ya, pues... ¿Es la misma? No, ya estábamos medio tomados yo creo. Pues fue en Navidad. Y no me durmieron. Estamos en mi casa. ¿En Navidad no se vieron ustedes? No. Yo me fui con mi familia y él con la suya. Sí, yo me quedé aquí. O no, con la familia de... Bueno, después de que estuve con mi familia me fui para allá. ¿Qué es que ellos? Va. Ah, son unos amigos. ¿Qué estaban haciendo? Pues... ¿Están locos? No sé si los conozco, yo me hubiera platicado de ellos. Vamos a ver qué foto... Oh, 519 fotos compartidas. Sí, es que siempre me agarra de su fotógrafo. Ahí está con su novio. ¿Hasta en bikini? Ah, y eso fue antes de conocerte, o sea, fuimos a la playa. Fuimos con su familia. ¿Y cómo se lleva con tu familia, amiga? Ni siquiera los ha conocido todavía. Uy, ¿por qué este conoce a la familia de todas sus amigas? Pues no sé, ¿te avergüenza o algo así? No, pues... Y mi también va a seguir. Salen a comer. Uy, se ve que se la pasa muy bien, ¿no? Un buen de salida. Oye, le tomas un montón de fotos. ¿Estás enamorado de ella o qué? No, me agarra de su fotógrafo. No, ¿por qué? Estas fotos se ven posadas. No. Porque ese era el chiste de las fotos. Ay, bye. Amiga, vamos a salir de aquí porque yo no sé tú, pero son demasiadas fotos de ella. Con ella. Pues son muchas fotos. ¿Andas con ella o qué? No. ¿Cómo se llama? Se llama Ceci. Pero, pues, fíjate la fecha. Estás peleajita en las fotos. No estoy en fotos. No estoy en fotos. Estoy en fotos compartidas. Estás en WhatsApp. Por eso, fotos compartidas de WhatsApp. Hay tantas fotos que pensé que estaba en la galería. Daniela. Ah, es una amiga de la escondarría. ¿Por qué te dice perdón? Ah, es que yo quedo de pasar por mí, pero no pasó. ¿Y por qué le mandas fotos de tu lengua? Ah, esa vez estábamos en su carro y yo iba atrás, entonces nada más. ¿Y por qué le mandas corazones? Pues es que ella me lleva a la escuela, pero no le mando corazones por eso. O sea, es como tu Uber o qué. Muchas amigas, ¿no? Muchas. Muchas amigas, muchos corazones. Palomas. Mucho tiempo y para mí no. Oye, el tiempo que... Son seis meses y nada. El poquito tiempo que tengo siempre te lo dedico a ti. O sea, ella ya checó la galería y ¿cuántas fotos tenemos juntos? En seis meses. En seis meses. Sabes que estoy contigo, te quiero mucho y nos vemos un ratito, corazón, 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 corazón. Muchas gracias, perlita. Lo sé, corazón. Sí, bien lindo con tus amigas. Pues sí. ¿Tú le festejaste su cumpleaños? No, eso se lo hacemos a todos en el Salón del Coro. Siempre les festejamos. ¿Y también eres su fotógrafo? Pues tú sabes que me gusta tomar fotos de todo. ¿Y por qué tienes tantas fotos ahí? O sea, si yo le tomo fotos a alguien, se las tomo, las borro y ya cada quien con su vida y con sus fotos. Están en WhatsApp, se las mandé. ¿Qué es que estaba haciendo aquí? Ah, es que la estaban peinando. Se ve muy mal esa foto, se ve muy mal esa foto. O sea, literal, le está jalando la trenza, así, y aquí está su cuello, aquí está su espalda. Pero no se lo hacéis tomando. ¿Por qué no borras todo eso? Pues ni sabía que lo tenía. ¿Por qué le quedas el cabello de texito o qué? No se lo está jalando. ¿Así te lo jala, amiga? No. No. Muchas, muchas fotos. ¿Eso qué? Oye, te... En bikini, comiendo, según tú con sus novios. Ahí ni siquiera nos conocían. Esas fotos son de su chorro. Pues sí, pero las borras, ¿para qué las quieres ahí? No se borran, están en la galería de WhatsApp. ¿Qué haces con esas fotos ahí? Están en WhatsApp, se las mandé, ya empiezas borrar de mi galería. Y así liberas espacio de tu teléfono, bórralas y liberas espacio de tu teléfono. Las borré de mi galería. Pues de WhatsApp también, de todos lados, bórralas. No te olvides mucho. Nada más es una amiga. ¿Aquí no te parece que están muy juntitos? Demasiado. Pero es como en octubre de 2017. ¿Y qué importa que no me conozcas? ¿Sigues hablando con ella? ¿Cómo estás eso? Exactamente. ¿Es una buena amiga? Alan Caliente, ¿quién es? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ¿Cliente? ¿Por qué, lindo, no te gusta? Nico, ¿por qué le dices que no sabes? No, pues es que no sé. No sabes. No sé de quién está hablando. Es un hombre. Pues sí, es un cliente. Es un hombre el que te está diciendo que sí le gustas. Y le dices que no sabes. Le dices que no sabes. No sé de quién está hablando. ¿Cómo chingados no vas a saber si te gustan una persona? Fácil. Le dices, no, no me gustas. Soy heterosexual y tengo novia. Pues no me gusta, es obvio que no me gusta. Ah, pues le dice si ya. Te dice, ya los quiero ver. ¿Qué quiere ver? Ah, es que le estaba vendiendo unos productos de... No. Unos productos de mi trabajo. A ti también, que te quiere ver a ti también. Y corazones, ve lo que te pone. Te pone caritas enamoradas. Porque le dices, ya sabes que para ti trato especial. Quedaron bien bonitos, como tú. ¿Y no te gusta? Sí, es que lo tengo que tratar bien. ¿Por qué lo tienes que tratar así? El cliente que más les compra. Sí, es el cliente que más nos compra. Es tu jefe. Hablas con tu jefe. Le pides ayuda a un compañero y que él lo trate. Si a ti te está acosando... Soy el único empleado. Amor, fácil. Pues no sé, con tu jefe. Yo te amo a ti, yo te amo a ti. Sí, sí, ámame. Sí, sí, sí. Yo te amo a ti. Pero es que fácil. Dile a tu jefe, ¿sabes qué? El cliente que más compra, pues está acosándome sexualmente porque eso es acoso. Pues sí, pero esa pena... Si tú no eres gay, ¿eres gay? No, no. Yo te amo a ti. Pues está bien. Bueno, entonces habla con tu jefe y dile que te están acosando. Y aclárale que tienes novia, porque eso qué. Ve lo que le dices. Está bien, está bien. Ok. Él te dice, me encantan las horas que escribes en los recuerditos. Eres súper romántico. Ya vas a aceptar salir conmigo. Emojis de corazones. Gracias. A veces tú me inspiras. ¿Él te inspira? ¿Es tu musa? No, pues es que él es poeta. Y lo niegas, poeta, sí. Y pues... O sea, es el que más compra, sí, pendejo. Es el que más compra. Ve lo que le estás poniendo, que te inspira, que no estás seguro de salir con él. No hay nada con él, nada. No hay nada con él. Aquí dice aún, ese aún es muy importante. ¿Aún? Ah, se me fue yo creo. ¿Cuándo? ¿Ya que la dejes para salir con él? No, se me fue yo creo. Se te fue. Hazte pendejo. Yo te amo a ti, Jani. Hazte pendejo, sí, sí, sí. No, no. No, jecesote. Ah, ese es un compañero del salón. ¿Por qué le dices que estás en depresión? ¿Para qué te consuele? No, ¿y sabes qué? Te deberías oponer a checar de hombres porque no vayas a salir gay. Está bien, chica, chica. Un corte y botox. ¿Te pusiste botox? No. ¿Dónde? No me puse. Ya decía yo, o sea, todo el tiempo me dicen que eres afeminado. O sea, y ahora estás dudando. Aún no pasa nada, aún no sales con él. Omar. Te amo, te amo, sí. ¿Por qué te hice tranquilo? Porque la disfrutaste al máximo. Ah, es que... No, lo que pasa es que se murió mi abuelita. Por eso me dijo eso. Pues nada más eso, sí, justifica lo del otro cabrón. ¿También los estragos de beñe? Te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que nada. ¿Qué? ¿De nada con él? ¿Le pusiste a un? No seas cabrón. No, se me fue. Tú sabes que a veces se van esas cosas. Sí, sí, a mí se me va a ir también ponerte el pinche cuerno. Hazte para allá. No sabes qué estoy viendo. Otra cosa, ya te encontraron más. ¿Es gay? ¿Tienes algo que decir sobre Valeria? Es mujer. Ah, Valeria es una clienta. Ah, o sea, entonces hay más. Clientas. ¿Y por qué le mandas una foto de tu...? ¿Qué? No es cierto. La de aquí abajo. No, esa foto a mí es verdad. Yo la agarré. ¿Le mandaste una foto de tu p***? No, le mandé fotos. ¡Seas mamón, no seas cabrón! ¡Pero no soy yo! ¡Pinche cu**o, güey! ¡No mames! A ver. ¿Y qué la haces mandando? Aquí está interesante. ¿Tú por qué le mandas una foto de tu pinche p***o? No soy yo. ¿A qué le importa? ¿Qué le importa? Amiga, a lo mejor la conoces, porque aquí dice Valeria Cliente, pero él le dice hola a Sara. ¿La conoces alguna Sara? No. Le dice, Isma, necesito algo urgente, necesito 200 centros de mesa. Para ti siempre, no te los pongo en la cara. Pero, ¿ya le diste lo que dice abajo? No me estés aventándote allí. ¿Te acordaste de algo, le dices? ¿De qué se acordó? ¿Ve lo que dice ahí? Ahora justifica eso, cabrón. Pero eso tampoco es nada. Eso tampoco es nada. ¿Cómo que no es nada? Te lo juro que no es nada. No me toques, no me toques. No me toques. Está bien, está bien. Justifica eso. Pero te lo juro que no es nada. Le mandaste una foto de tu p***o y andas joteando. Te lo juro que no es nada tampoco. ¡No! Te juro que no es nada. O sea, me estás impactando. ¿Le tiras a hombres? ¿Le tiras a viejas? No es nada, Tayy. ¿Me vas a dejar plantada como la otra vez que te fuiste con tu novia? No, ya le dije que voy a estar tarde para trabajar. Pero ya que se salimos, ¿dónde le vas a decir que te lo hago mejor que ella? Híjole, eso sí no sé. Pero ya merito. No estoy jugando. ¿Cuántas veces no me dijiste que salías tarde? ¿Cuántas veces no me dijiste que salías tarde y me cancelabas nuestras salidas? ¿A quién está su p***o? ¿Y le mandó? ¿Y eso sí es tuyo? ¿No que no era tuyo? Perdóname. Suéltame. No, perdóname, Tayyín. No, suéltame. Te lo juro que no es nada. No es nada. Es una foto falsa. Es una foto falsa. Es una foto falsa. Eres un p***o. Perdóname, Tayyín. No me toques. Perdóname, esa foto es falsa. ¿Foto falsa? Pero yo te amo a ti. ¿Crees que no lo conoces, cabrón? ¿Crees que no lo conoces? Yo te amo a ti. No me toques. Esa foto es falsa. Yo te amo a ti. Foto falsa. Foto falsa. Oye, tranquila, Tayyín. Eres un p***o. Es un p***o. Quédate aquí. 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 Ya. Suéltame. Amigo, a ver, no, suéltese. No, no, no. Oye. Manny, no. ¿Qué es lo que tú crees? Se fue a seguirla. Pues sí, era infiel, ¿no? Todos lo vimos. Vamos a continuar. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios. Ustedes qué piensan al respecto. Yo ya estoy muy confundida. Pero bueno, estos videos son para ustedes. Así que nos vemos en el siguiente. Los quiero. No olviden suscribirse a mi canal personal. Si se quieren enterar de todo el chisme que hago todos los días, pues síganme también en mi Instagram. Me encuentran como les doy Rodríguez Oficial. Nos vemos en un siguiente video. Los quiero. Dos. Dos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.